Hola seres divinos, bienvenidos a Canal Tarot, medio namasté para ustedes, bienvenidos, mi nombre es Macarena, rápidamente vamos a comenzar con tu lectura. Ustedes saben que mi lectura es bastante diferente a lo normal, digo diferente porque no por vanagloria, sino porque yo nunca, o sea, Clara del Oriente que es la que me ayuda en el tarot, que es mi energía de apoyo, mi respaldo de apoyo en el tarot, generalmente las lecturas no son iguales, no hay como nada planificado, entonces por ejemplo, nunca sé de qué es lo que Clara del Oriente va a hablar, eso quería decir. Bueno, va campana seres divinos. Muy bien. Oh, la primera carta que te sale, ya salió en el día de hoy, la carta del fluir, como que tus emociones están equilibradas o estuvieron equilibradas. La carta del mago, vamos a ver tu energía, tu energía de tu espíritu, de tu alma, en cómo está. Oh, por Dios, oh, por Dios, tenemos tres arcanos mayores, señores y señores, el mago, la emperatriz y el sol. Déjame decirte de entrada ya que esta lectura va a ser muy bonita, quiero, me siento súper cómoda con esta energía, por favor, que no me salga nada negativo como última energía, porque la emperatriz y el sol y la existencia, el mago, es una energía que ya te puedo decir que te vas a comer el mundo en el día de hoy o en los días siguientes, te vas a comer el mundo, todo lo que estás planificando se va a realizar, todo lo que has visualizado se va a encaminar, todo lo que has manifestado se te va a presentar, se hace a materializar, porque con estas energías, la creatividad, la magia y el sol, que todo lo que hace crecer, completamos la estabilidad, la abundancia. Como te decía, aquí no hay nada que te vaya a impedir salir adelante en lo que sea que tú estás planificando. Para el amor, para mi ser divino, permiso, primero necesito modificar la energía, ahora sí, para el amor, para mi ser divino. La atracción, como te dije hoy, venimos fuerte, atrae el amor romántico cuando vives el instante presente con plenitud. Claro, la existencia del mago habla de nuevos comienzos y te dice que vas a ser muy, es que va a ser muy atractiva tu energía hacia los demás, es como que vas a estar siendo un imán para cualquier cosa, así también para el amor. Vas a estar atrayendo, vas a atraer, ¿por qué vas a atraer? Porque tú estás en una energía de plenitud, es una persona que está oliendo una rosa, le está prestando atención a la aquí y a la ahora, no está en el pasado, no estás en el futuro, estás tranquila, serena, estás con tus energías fluyendo, tus emociones en paz, estás con una gran paz interior, eso es lo que me estaba, una gran paz interior. Cuando una persona tiene esa gran paz interior, esa gran tranquilidad, no hay nada, nada que te cambie esa energía, por eso es que tanta energía de arcanos mayores. Se merece el amor, es digno de ser amado. Aquí te llega el amor para muchos que solteros o solteras, lo que están diciendo es que realmente te llega un gran amor nuevo, porque te lo mereces, porque te lo mereces, reiterativo. Una carta más para el amor, a ver qué es lo que sale, me está gustando mucho. Puedes amar sin miedo, ¿sí? Abra el corazón para dar y recibir la energía más elevada de todas. Y la otra carta que salió, esta carta hacía mucho que no me salía, libérese, es hora de retomar el control de tu vida. Quizás para muchos de ustedes están en un proceso de recomenzar, un proceso de que bajaron hacia... ¡Murci! ¿Cómo estás, cielo de la madre? ¿Dónde te vas a sentar? Se sentó ya atrás de la mesa, ¿sí? No sé si lo ven, se los voy a mostrar. Se encontró su lugarcito. ¡Ahí estamos, sí! Se encontró su lugarcito ahí. Él ha estado con nosotros aquí grabando toda la mañana. Pensé que no iba a regresar, pero él es como que trabaja conmigo al 100%. ¿No, verdad, Murci? Sí, sí, mamá, sí. Trabajo, no te dejo sola. Una torre, señores y señores. Pero, ¿qué está pasando? Hay algo que mágicamente se rompe para comenzar algo nuevo. Se crea algo nuevo, pero no es algo que se rompe porque es... Ah, ok. Algo que no se iba de... Algo que... ¡Oh! Mira lo que está abajo de tu mazo. Un emperador y una reina de copas. Ok. Una relación, una relación, una atracción. Hay algo que se cae, cae para hacer un comienzo nuevo. Se libera. Se libera. Se libera para comenzar desde el comienzo, ¿sí? Desde la qué, desde la hora. Yo nunca hablo desde la qué, de la hora. Eso debe ser cosa de Clara del Oriente. Ok. Vamos a ver. Voy a preguntar, ¿qué significa ese libérase? Como te dije, yo generalmente hago muchas preguntas diferentes. Clarifícame ese libérase. ¿Qué fue, Monsi? ¿Me estás tirando cosas? ¿Me estás tirando todas las cartas? ¡Ojito, eh! Sí, te estoy mirando, sí, te estoy mirando. Clarifícame, Clara, lo que significa el libérase. ¿De qué se tiene que liberar mi ser divino? El juicio. El juicio. ¿Se acuerdan que les dije de las expectativas altas? Se tienen que liberar de grandes expectativas o de grandes reencuentros. Pero no me suena, no me suena con la energía de arriba. Clarifícame, por favor, el juicio. ¿Por qué se tienen que liberar? El juicio es como, claro, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Claro, aquí hay algo que se rompe porque el destino así lo decide, ¿sí? Es algo que tú tienes que liberarte de, así, tienes que aprender a dejar las cosas en manos del destino. Eso es lo que Clara te quiere decir. ¿Por qué? Porque el destino es el que manda aquí. Lo que tú tienes que hacer luego es tomar la decisión. Ok, tú tienes que tomar decisiones, pero hasta que el destino no se presente con la persona adecuada, con el trabajo adecuado, con la situación adecuada, tú tienes que liberarte de, no es prejuicios, no es prejuicios. Entonces, de perspectivas, no sé lo que me quiere decir, vamos a ver si me manda una carta que yo me pueda dar cuenta. Aquí, a veces, con Clara me habla, a veces me manda energía de cartas, a veces sencillamente habla ella por mi boca, es así como funciona. Yo soy medio de incorporación. A veces verán que habla de una, yo hablo muy diferente a como hablo cuando estoy en el tarot. Las personas que me conocen personalmente saben. Clarifícame el juicio, por favor, de qué es lo que mis seres divinos se tienen que liberar. Quizá la pregunta la estoy destruyendo. Bueno, clarito, clarito. El mundo, cerrar ciclos de triángulos amorosos. O sea, como para que yo no lo duden, ni ustedes, de triángulos amorosos que rompieron en el pasado, liberarse de esos traumas, de esas cuestiones, de esas mentes cerradas. Por eso te dicen en el futuro que puedes amar sin miedo porque vas a tener el sol y la abundancia en esas nuevas experiencias. Si tú ya, hablando de lo general, también hablas de lo económico, lo financiero, es como que hay algo que hubo una... Como que alguien... ¿Qué es esto, por favor? Ok, háblame de lo que me estás diciendo del mundo. Clarifícame el mundo. Un alianza, un compromiso, sí, una alianza. Aquí hubo un compromiso que te hicieron en el pasado. Puede ser entre personas, sí, puede ser un equipo de trabajo, puede ser un contrato laboral, puede ser un matrimonio, sí. Y eso, cuestión, digamos que para muchos de ustedes... Es como que para muchos de ustedes eso... Hay algo que salió a la luz, un secreto que salió a la luz, un secreto, un conocimiento, una existencia nueva, sí. Que abrió camino, abrió llaves a una creatividad diferente y hacia una persona, sí. Miren la pareja, tengo la pareja aquí, es increíble. Tengo una pareja que hacía años, creo que no me sale así, la pareja con la alianza y la llave, sí. Entonces, si en el pasado hubo triángulos, que aquí está la rata, la rata ya está muerta, muerta y morida. Ahora de aquí a mirar hacia el presente, que tú ya estás en esa energía, porque yo ya te había dicho que estás fluyendo con esa sabiduría. Estás comenzando a emprender con muchísimo amor hacia ti misma, con esa emperatriz, sí. El sol es todo aquello que ilumina, que crece y vas camino hacia la abundancia. Voy a preguntar, ¿qué es lo que tú debes aprender de todo este proceso? ¿Qué es lo que mi ser divino debe aprender de todo este proceso? ¿Qué es lo que mi ser divino debe aprender de todo este proceso? ¡Oh, el diablo! Tienes que aprender a controlar tus tentaciones, sí. Tus tentaciones, tus ambiciones desmedidas, tu gula, tu infidelidad. Debes aprender a fluir con moralidad, sí. Debes aprender a fluir con rectitud. No estoy diciendo que no seas recta. Estoy diciendo que cuando yo pregunté qué debes aprender, debes aprender a controlar tus vicios. Eso es lo que significan las tentaciones. A controlar tus malos impulsos, tu mal carácter, etcétera, etcétera, etcétera. Controlar tus tentaciones, tus agresividades para que esa abundancia llegue a tu vida. Vamos a ver si Clara nos clarifica ese diablo que salió. Porque no sé por qué pregunté qué es lo que debías aprender, siendo que estaba todo tan hermoso. ¿Por qué fui a preguntar? Venía la pareja, viene ese triángulo, esa rata que ya se fue, viene una nueva vida con esa emperatriz, viene un juicio que todo se levanta, viene un gran amor que te mereces, viene renovado, viene todo brillante que puedes emprender sin miedo. Y de repente, Clara del Oriente se le ocurre preguntar por qué, qué es lo que tú debes aprender. De ahí sí las cuestiones se ponen mucho más picantes, porque cuando te sale el diablo, que es lo que tú debes aprender, el diablo es capricornio presente, es una energía en la que está siempre pensando en la economía o en el dinero, en la ganancia o en el trabajo o en lo financiero. Y no está dando prioridad al amor, a lo que realmente importa. La pérdida, los guías sanadores vienen a consolar una pérdida. Ten cuidado, ten cuidado con que si tú no aprendes a controlar tus malos impulsos y a poner tus situaciones en prioridad, el trabajo está perfecto, las finanzas son hermosas, pero hay cosas mucho más importantes que las finanzas. Si tú no aprendes a entender eso, es 33, me dicen, 33, 28, 29. Si tú no aprendes, ahí sí viene la pérdida para enseñarte, viene la pérdida y ahí la vida es la que te enseña. Cuidado con eso, sí. El ángel de la creatividad. Ante una situación nueva o delicada, no conviene alarmarse. Intenta comprender qué ocurre. Pon las cosas en orden y busca una salida creativa a tus problemas. Quiero mostrarte cómo Clara del Oriente es muy perfecta en sus lecturas. ¿Qué dice ahí? Creatividad. El ángel de la creatividad. Esa es tu energía para el día de hoy. Así que se te abrirán puertas, conocerás personas. Quédate con esto en la mente, ¿sí? Ante una situación nueva, delicada, no te alarmes. Primero busca saber por qué está esta rata, por qué hay estos sentimientos ocultos, por qué hay esta torre, por qué. Intenta buscar la causa de las cosas, de comprender qué ocurre. Pon las cosas en orden. ¿Qué significa? Que te hables. Significa que te liberes de lo que no te sirves. Y dice, y busca una salida creativa a tus problemas. Una salida creativa a tus problemas es aquella salida que te da sabiduría, ¿sí? Que es el sol y la abundancia. Una salida que te beneficie espiritualmente como ser divino. Una salida que te beneficie desde el espíritu, ¿sí? Que te comprometa a ti a tareas más sublimes, a tareas más abnegadas, a tareas más de amor incondicional hacia un bien mayor. No solamente hacia el egoísmo, ¿no? El egoísmo es lo más asqueroso, es como una plaga de la humanidad, el egoísmo. Dirígete a la iluminación, hacia el sol, hacia todo aquello que significa la abundancia. Ahora sí, mi ser divino, namasté.